Mucho se especula, pero poco se sabe sobre los platos típicos quiteños. Y no hablo del hornado o la fritada, porque aunque son de la zona andina del país, no pertenecen a la carita de Dios. Entonces vienen de todas partes, de la costa, de la Sierra Baja, de la Sierra del Norte, de la Amazonía, y eso hace que nosotros acá comamos todos los platos que existen en el Ecuador. Entonces esa identidad culinaria quiteña se ha ido perdiendo un poquito a los pasos de los años. Lo que quizá no sabía es que el locro de cuero que de seguro le preparó su abuelita en casa es quiteño y nació, según los expertos culinarios, en los alrededores de la Plaza del Teatro. Es muy posible que este aprovechamiento de la casquería del cerdo, es decir, de todas esas partes que le sobran al animal, haya sido en los alrededores de la Plaza del Teatro. Porque no hay que olvidarse que hasta antes de la construcción del Teatro Sucre, la Plaza del Teatro era la Plaza de las Carnicerías. Si de sopas quiteñas hablamos, no puede faltar el ají de carne. Su cocción puede tomar más de dos días si se mantiene la receta original. Y también está el poco conocido puchero quiteño. Combina tres tipos de carnes y frutas como el durazno y la piña, plato contundente. Que hace 200 años se la consumía más que nada para agarrar energía, porque tenía que caminar casi dos, tres horas desde el sur al centro o al norte de Quito. También están los sándwiches de higos con queso y el rocero quiteño, una bebida refrescante que tiene morocho y frutas. El morocho hace que sea de color un poquito más blanquecino, pero a la vez ligero. Y el comibebe es por el babaco, la frutilla, la mora. Es muy refrescante y queda muy bien, sobre todo para esos días medios soleados que tenemos aquí en la capital. Y las bonitísimas, llamadas así por su tamaño y delicadeza, preparadas con tortillas de maíz negro y rellenas de papa. Finalmente, los caramelos de hostia, rápidos de preparar y realmente deliciosos. Es un plato que tiene por lo menos dos siglos de antigüedad. La primera vez, o por lo menos la primera vez que encontramos el registro de esta preparación fue en una cena que le dieron los marqueses de Maenza a los miembros de la primera misión geodésica francesa. Y si de platos tradicionales quiteños hablamos, no pueden faltar las corvinas del mercado central. Es que díganme ustedes si en otra parte del país han probado este plato que combina tanto ingredientes de la sierra como de la costa. Tienen más de 70 años y combinan ceviche de mariscos, arroz, fideo, papas y como si fuera poco, canguil y tostado. O sea, fue un invento de mi madre que dijo, bueno, pongámosle algo extra para la gente. Sin duda, esta es tan solo una pequeña muestra de la variedad gastronómica que tiene la carita de Dios y que todos, por lo menos una vez en la vida, hemos comido en casa, sin saber su origen. Así que hoy no me queda más que decir provecho. Con cámaras de Freddy Toa Panta, Fernanda Ceballos, 24 Horas. Con cámaras de Freddy Toa Panta, Fernanda Ceballos, 24 Horas. Con cámaras de Freddy Toa Panta, Fernanda Ceballos, 24 Horas.